La televisión y en la radio de campañas, de campañas políticas, de campañas electorales. Es verdaderamente encomiable que el presidente de la república prohíba esa monserga que pone al auditorio, que lesiona. Para tomar la decisión que le convenga y no la que le dicten y les impongan los medios de comunicación. Entonces tú preguntarás, oye, pero qué presidente de la república prohíba esa monserga. ¿Cuándo fue eso? No me había dado cuenta. Pues no te habías dado cuenta, obviamente, porque no fue en México. Se extrañaba que fuera en México, ¿no? Sí, estuve ausente, pero no lo creí. No lo creí, no, no, hombre. Eso es en Ecuador. Felicitamos cordialmente a Ecuador, donde los ciudadanos van a verse un poco liberados de la monserga. Búscame la palabra monserga en el directorio para que, este, del peso, de la carga, de la molestia, de lo inoportuno, de lo insistente, del mecanismo de saturación, del falso y ridículo entusiasmo de los locutores, que a toda costa quieren hacernos ver y hacernos conocer que hay un espíritu de fanatización, que hay un espíritu de, ¡ay, qué entusiasmo tengo! No. Yo creo que le están viendo la cara al gobierno. Yo creo que el gobierno, aquí hablo ya de México, quiere hacer algo para perdurar en el poder, sí. Y dice, bueno, vamos a confiárselo a la democracia. Y ojalá, y nuestro buen hacer, nuestro buen comportamiento, nuestro ejemplo, junto con un poco de publicidad, funcione, opere y dé la resultante adecuada, que nuestro partido siga en el poder. Sí. Solo que cuando entra la fuerza inconmensurable, neoliberal, empresarial y economicista, monetarista, del concepto televisivo, en ese momento, la televisión se arroga... ¿Qué cosa es que se arroga? No, no, no es ese arroga, es ese arroga, que quiere decir, ¿qué quiere decir arrogarse? Quiere decir como darse para sí, se atribuye a sí misma la misión de hacer cera y pabilo de la voluntad popular. Apúntale, la televisión hace cera y pabilo, aquí se dice así, ese dicho creo que funciona para toda América Latina. Es decir, se aprovecha y toma la voluntad popular y entonces hace según le convenga. Por eso la medida de Ecuador, al parecer dictatorial, ya algunos le dicen, esto es... En todo caso en la televisión de México, yo no supe porque hoy en la mañana uno de nuestros locutores más connotados puso el grito desde el cielo. Pero, ¿qué medida dictatorial que en Ecuador no puedan hacerse debates? Y yo decía, qué bruto mano baja, ¿cómo le hicieron allá los ecuatorianos para no tener esa pesada carga de estar oyendo 24 horas sobre 24? Muchos dicen que han salido mexicanos de México y que hay 10 millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que se han ido reiteradamente cada seis años que hay periodo electoral, unos millones de mexicanos se largan del país y si no se largan, ganas no nos faltan. ¿Qué bruto? ¿Qué bruto? Bonserga es un lenguaje confuso y poco conveniente. Pues sí, es confuso porque ayer, por ejemplo, hubo un... ¿Qué hubo ayer? ¿No lo viste? Un debate, mi querida Dalilia. ¿No lo viste? No, no es... No, yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi, pues sí. Claro, los hospitales y esas cosas. Pobre, pobre. Mi masoquismo tiene un límite. Es decir, a mí me gusta... Yo disfruto mucho con el dolor. Pero no tanto. El bruto no a la medida de ver un debate de tres candidatos de derecha en México para la mal. Eso sí se necesita agarra... 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 No, agallas, ¿no? Se necesitan agallas para soplarse eso. Le puse un momentito y hablaba el joven Cordero. Y dijo algo risible, antidemocrático, inútil y lambiscón. Lambiscón no estrictamente, pero sí, donde hay un espíritu de sometimiento. Ahora los doctores les da por preguntar, ¿por qué quieres ser presidente de la República? Ay, qué pregunta tan osada. Ay, qué bruto, qué osadía. Uy, 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 uy. Que este cuate lo van a correr. La pregunta ya está, que parecería hipotéticamente agresiva. Tiene dos vertientes. Una, de decir en realidad cuáles son los méritos que argumentas tener para llegar a la presidencia, y dices, ¿por qué tú, que tienes una carga negativa, que tienes una deficiencia total de méritos, por qué quieres ser presidente, güey? No tienes la jerarquía para estar en ese lugar, se puede tomar de dos cosas. Pero entonces, Ocasio Locutor pregunta, ¿por qué quiere usted ser presidente de la República? Dice, porque ya conozco la nave. Es decir, la idea de presentar siempre al país, o como una nave que en un mar lleno de olas terribles, hay que conducir, que no es la nave italiana del mariconeta que se rajó y se... es otra cosa. Bueno, la nave, ahí va la nave. Dice, yo la sé conducir. Pero también puede ser una vio, dice, mira, yo quiero ser presidente porque ya fui secretario de Hacienda, es decir, el que lleva el dinero. Es un joven, un joven como si hubiese salido ayer de la secundaria o de la preparatoria, el joven cordero, muy amable, muy gentil. Yo lo he saludado y muy sonriente. Pero, él tuvo una expresión, te voy a decir los cinco minutos que aguanté el debate. A ver, a ver, cuando se ve. Y dice, dice, no, porque yo ya sé conducir la nave. He sido el copiloto. El piloto, el presidente Calderón, el presidente de la República. Y yo he sido el copiloto, secretario de Hacienda. Es decir, yo he obedecido las órdenes de mi piloto. Y entonces yo ya sé cómo se maneja la lana. Bueno, esto significa muchísimo. Primero, el hecho de que él estuvo en el lugar fundamental, que es decir, donde se maneja el dinero. Porque uno de los atributos, una de las necesidades fundamentales del hombre político es tener poder para tener dinero. O tener dinero y poder conjuntamente. Entonces, él sabe manejar el dinero. Ahora, ¿nos ha ido bien con el dinero? No. El país está prácticamente... Yo no sé mucho de economía, como de muchas otras cosas. Pero si hay 50% de hombres pobres en nuestro país, y somos 110 millones, y hay la mitad jodida, para decirle una palabra de perdón, eso quiere decir que él valió para Puritito Gorro, siendo secretario del Tesoro, o de la Hacienda. Porque si hubiese sido... Bueno, yo conduje con el presidente los destinos de este país. Lo recibimos con un 40% de pobres. Ahora quiero decirles que solamente hay un 10% de gente pobre. Pero no es así. Lo recibieron con un 40% y ahora hay un 50% de gente pobre. Es un argumento convincente el hecho de que Cordero nos diga que dirigió la Hacienda Pública. Pero aún hay más, como decía aquel comentarista Raúl Velasco, o que debo decir en latín, item, más. Dice, yo estoy junto al que conduce. Y entonces, quiere decir que él lo obedece. Pues, ¿para qué era secretario de Hacienda si iba a hacer lo que le decía Calderón? Calderón tiene que dejar decidir y delegar sus funciones en un especialista, porque el presidente de la República no puede ser... Él sabe lo todo el que... el omnisciente. A ver, búscame. ¿Omni? No ovni con B. Omni. Omnisciente. Creo que quiere decir que lo sabe todo. Entonces, este... Entonces, por esa circunstancia de haber estado... Es la capacidad de saberlo todo. De saber todo lo que se necesite en un contexto determinado. ¿Cuál? ¿Omnisciente? Sí, saberlo todo. O saber todo lo que se necesite saber en un contexto determinado. Entonces, ahí pone al presidente como calidad de omnisciente, que sabe todo, y él de su ayudante. Negando sus posibilidades, pero al mismo tiempo haciendo un acto de reverencia, de inclinación total hacia la figura de su presidente Calderón. Y con eso piensa que nosotros vamos a votar por él. Bueno, la palabra arrogar, el verbo arrogar, significa atribuirse indebidamente algún cargo, alguna cosa material, algún título, apropiarse de ello. Yo me arrobo el título de presidente de todo Veracruz. Bueno. Entonces, lo que... Volviendo al caso de Honduras, a quienes felicitamos cordialmente, porque no saben ustedes, ciudadanos, amigos, conciudadanos, compatriotas de Honduras, el hecho de que no tengan esa molestia de prender la televisión. Ya de por sí. Qué bueno que ustedes no ha de ser así. Pero en nuestras tierras hemos ganado muchísimo. Nosotros los comerciantes tenemos, y esto lo digo como un acto de conquista, el 50% más o menos, pero más o mucho más que menos, el 50% dedicado a la publicidad, un 10% o 15% siempre dedicado al fútbol, un 4% a las telenovelas y lo que sea, y toque a la noticia y a la información verdadera. Una cosa, lo que yo he descubierto es que la televisión no informa, la televisión conduce. Por ejemplo, aquí un empresario golpeó a uno de sus empleados y lo filmaron. Eso pasó de la información a ser un motivo que... Pregunta cómo se llama eso de motivo, tema de actualidad. Se dice en inglés de una manera analilia, cómo se dice un tempore motivo, cómo se llama, un motivo sistemático de atracción. Bueno, yo lo vi como unas 16 veces, no conté 20, pero más de 15 desde luego. Eso ya no es informar, eso ya es explotar una información. Se convierte a un tema de actualidad, pero cuya información se satura. No se investigó qué negocios tenía el señor, si tenía un tratamiento psicoanalítico, antes de, si pertenece a una agrupación. Obviamente él, puesto que la televisión lo trató así, se deduce que no tenía anuncios en la televisión. Lo que sí es una certeza absoluta de que sí ha tenido anuncios en la televisión. No lo sacan 15 o 20 veces para exhibirlo. Ayer, por ejemplo, el marinero o correlón del barco de Italia llevan como 30 veces que lo sacan. Pero no hay un reportaje que ilustre convenientemente e informe a todos sobre qué son estos monstruos asquerosos de cruceros. Ahorita les digo por qué pienso que son asquerosos. ¿Qué clase de gente va? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuáles son sus... ¿Cómo quiero decir? ¿Cómo están los empleados que trabajan ahí? ¿Qué clase de gente va? Porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que en alguna de las islas de allá del Caribe llega el crucero y los aborígenes, es decir, aborigen quiere decir los originarios de ahí, los que viven ahí les aplauden como dioses, con florecitas los reciben al bajar y al bajar les aplauden y los roban y los engañan. Las 12 o 14 horas que están ahí les dan un baño de imbecilidad y van a la orquestita del pueblo a tocarles y les venden un coco en dos dólares o tres, no sé, y total que es una infame manifestación de pleitesía donde esos barcos que llegan llegan con gente BIP, very important people. y ese es un comercio asqueroso y adentro de esa mugre es también insulsa. Bueno, se los confieso. ¿Qué parte de la inseguridad? No, 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 no. La imbecilidad. Los juegos que hay, los espectáculos, las babosadas, los rituales, el que las señoras se vistan para tomar el té. Debo confesar algo. Hace como 20 o 25 años tuve la oportunidad de hacer un viaje. Yo quería ir al África. Ah, no, fui a Dakar. A la carrera esa que hay para ir a Dakar. Y luego por allá me quedé y tomamos un viaje de esos. Me tuve que bajar. No aguanté. En serio, en serio, en serio, no aguanté. ¿Por qué, señor Saldaña? Por todo eso. Por eso. Mira, primero es lo artificial hasta decir basta. Es escenográfico. Es tonto. Es sin chiste. Es para temperamentos, no sé, en ese caso cada quien tendrá el temperamento que quiera. Bueno, nos bajamos. Yo, mi esposa y yo nos bajamos a la primera isla. Ya no continuamos. No nos gustó. Bueno, quiero decir todo esto porque, bueno, pero esto que les cuento pues prácticamente nadie se los dice pero nadie se sabe qué son. Ah, entonces ya van como 25 veces que veo al pobre este correlón marino que no tuvo valor para quedarse en el barco y era desgracia esa y ¿qué les voy a decir? Pero no hemos sabido nada alrededor de esta clase de terribles negocios en el mundo. ¿Y cómo tratan? La noticia se trata de cuántos muertos, cuántos desaparecidos, pero nunca las razones de fondo. Nada, nada, nada exactamente. Bueno, ¿Es una cura heralia de muertos o de consumo? Sí, en todo caso la televisión no está informando convenientemente, está conduciendo el pensamiento del hombre, del rey, del ciudadano que lo convierte en rating y que si se puede lo convierte en un fanático. por eso ahora de 24, por eso recientemente acaban de salir de la televisora que se llama Canal 24 o 34 del Estado de México, 5 o 4, 4, porque uno proclive al sistema, 4 comentaristas, cultos, escritores, Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de política erudito y le quitaron su programa. Fausto Zapata Loredo le quitaron su programa, un hombre de política muy conocedor, Guadalupe o Soledad o AESA, una mujer de cultura y Raúl Cremó. Raúl Cremó, que es un hombre de cultura que presentaba unos programas muy paralelos, comenzó conmigo presentar, creo que comenzamos yo antes que él, pero ya tenía como 25 años con su programa, una mesa redonda y ¿qué más? Pues los corrieron. Yo sé por qué, porque en épocas de elecciones tiene temor, lo acaba de decir uno de los locutados, no se nos vaya a colar algo que pueda molestar y yo también tuve que salir de mi programa de radio, 14 años y nada más. Bueno, estos últimos 14, porque ya el evento señala que durante la campaña electoral los medios no podrán hacer promoción de candidatos. Joder, así de simple, así de concreto, así de negro sobre blanco, dice la nota que viene de Ecuador, usted dirá ¿qué falta, qué atentado a la libertad de expresión? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Yo demuestro fehacientemente que voy a echar un café de Cuauhto Pec, que es el bueno, bueno, allá también hay buen café, el veto señala que durante la, el veto presidencial, el presidente de allá, ¿de Rafael Correa? Sí, Rafael Correa, ahora, a mí no me comprometan, ¿eh? Desde ahorita y para muchas veces les digo afirmatio unius, non es negatio negatio alterius. Mira, mi querida Ana, este dicho que me enseñaron los curas quiere decir la afirmación de una cosa no es la negación de otra, o porque ahí me echaron la bronca, ayer me gustó lo que dijo Otto, Otto, el nuevo presidente de Guatemala, dice, oye, estás elogiando, no, 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 yo hice una apreciación elogiosa sobre las frases que dijo, es decir, no tengo por qué ser ni Otto, otoísta, ni, este, lulista, bueno, sí soy un poco lulista, y no soy chilenista, como se llame, y en fin, y del señor Correa, que me parece muy simpático, este, lo que digo es específicamente sobre ese acierto extraordinario de liberar al pueblo de Ecuador de un verdadero atentado a su esencia, a su cultura, a su voluntad, y a su poder de decisión, porque si hay una campaña como la que nosotros tenemos, argumento amablemente para mis auditores de México, que es atentar en contra de ellos, si yo no puedo falsear tu voluntad con nueve millones de anuncios, no puedo torcer tus intenciones por un regalo, no puedo hacer que cambies tu camino, si eres un derechista extraordinario, si sigues los parámetros del señor cardenal, si sigues la ley de Cristo, si perteneces a acción nacional, no puedes, si el gobierno fuese, por ejemplo, comunista, sería un atentado también el imponer el estudio del capital de Carlos Marx, por ejemplo, a la de a un fuerza, y el otro aquel, hasta que se volviera ateo, por ejemplo. Entonces, creo que el liberar a la televisión, quitarle a la televisión la carga de decidir el futuro gubernamental, sería desde luego un encaminarse al sendero verdadero de la democracia. Estaba yo diciendo, y como yo he trabajado en eso, pues lo sé, si ahorita yo le hago una entrevista a Corderito o a la señora, ¿cómo se llama? Doña José o a Doña José o a Santi, es a Tiago Crill, Corderito, bueno, Cordano es Corderito y Doña, ¿qué? José. Doña José, ¿a Doña José? ¿Se oye bien Doña José? ¿Eh? Doña Chofi. Doña Chofi, no, Josefina, Josefina, aquí le dicen Doña José, Doña Chofi, o al Copetes o al Peje. Fíjate, ¿eh? El Peje, Andrés Manuel, el Copetes, este, Peña. Y ya nosotros, ya te dije, si le hago a cada uno de ellos algo, hay dos formas, o me mandan un regalo fuerte, o la estación les cobra, que es lo más, así como si fuera páginas de periódico, tiempo y espacio, la estación les cobra, y si no me hace nada, tengo, estoy entrado para cuando sean presidentes, es decir, estoy haciendo, no un acto de información o comunicación, estoy haciendo una inversión, hijo, una inversión que a la corta, o mañana con la factura, a fin de mes con la factura, o a la corta o a la larga, me va a arredituar. ¿No te parece a la Lilia? Sí, estaba precisamente leyendo lo que Rafael Correa hizo en este veto, y dice que pues el veto busca evitar que los medios de comunicación hagan campaña política disfrazada de información. Sí, eso dice, ¿verdad? Sí, que las entrevistas no están prohibidas, las entrevistas a los candidatos, sino los reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir en favor o en contra de un candidato o tesis política. Y por supuesto pues esto levantó ampolla, ¿no? en todos los medios. ¿Cómo vamos a informar? Sí, claro, no, 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 pero no es el pueblo el que protesta, fíjate. Eso es como tú y sé lo que necesitas. Por eso sumirás tu apoyo para ser candidato al Senado. Trabajaré por leyes que beneficien a los trabajadores y a los campesinos. Ay, no sé qué pasó, señor Saldaña. ¿Ah que no lo metiste como para ilustrar lo que estábamos diciendo? Quedó como edición, ¿verdad? Fue un fantasma de mi internet. Bueno, no le hace, yo creo que fue un bromista de los dueños del internet o del señor Slim que nos está oyendo y dice, vamos a meterle para que no diga. Bueno, entonces, tendrá, no le hace pues lo que podamos, lo que decimos, no, no es pagado, no tiene un doble matiz, no tiene una doble intención, es una simple idea y obviamente que la decimos no para que sea aceptada, sino simplemente para que sepan que existimos, ¿no? Debe haber algunos que piensen paralelamente, tanto es así que ya tenemos como 20 estaciones. Bueno, cualquier otra forma de mensaje y ya está. ¿Qué podrían informar los medios? El subdirector del diario Expreso de BBC Mundo dice que con el veto presidencial será imposible para los medios de comunicación de Ecuador efectuar una planificación de cobertura electoral. No, 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 si no le meten tanta onda. Planificación de cobertura electoral, uy, parecería ser que son los de la NASA que están pensando. Es tan simple, ¿cuántos actos va a haber? Los cubrimos, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto va a pagar ese partido? Y se acabó. Y aquí mandamos para que coordine como productor y luego tú llevas la cuenta de cuántos minutos aquí, por ejemplo, algo que se tiene que cobrar es que la tentación es muy grande para hacer campaña. Por ejemplo, sale Andrés Manuel López Obrador y tiene un mitin y la televisión en áreas de la democracia da cuenta del mitin. Pero, por ejemplo, en los mitines del PAN o del PRI la cámara se maneja en long shot. es decir, una toma abierta en una visión panorámica entonces se ve una muchedumbre de la fregada. Ah, sí. En cambio, cuando viene el reportaje del PG o el sonido está jodido y estoy así que no se oye nada que no se oye nada o el sonido está viciado y no se entiende. O son tomas de cuando iba a empezar y apenas iba llegando. Claro, claro. o la cámara está en two shot es decir, nomás de la cintura aquí y dos o tres güeyes de los que andan con él y se acabó. Y entonces eso no lo nota el pueblo no lo nota el televidente pero por eso señor de la BBC este y ya estamos muy mosqueados aquí y por eso aquí sería muy bienvenida una campaña ya es demasiado tú lees como dicen ellos ¿verdad? Una planificación de cobertura electoral que toque los grandes temas de interés ciudadano sí se puede evidentemente que se puede tocar simplemente el asunto está en no sacar provecho económico ni político de ello porque la televisión no está hecha para regir e influir en el gobernante y por ende en los destinos de un país la televisión está hecha para complementar culturalmente la formación del ciudadano y evidentemente que cuando los medios de comunicación en México se arrogan se dan para sí la tarea de apoyar a la bueno esto lo sabe el Instituto Federal Electoral de nuestro país evidentemente solamente que tienen un pensamiento diverso para ellos lo que sucede es democracia es muy difícil que lo puedan probar ante un tribunal internacional si lo hubiese tampoco es cuestión de condenar o no condenar es cuestión de punto de vista pero no es sostenible bajo ningún concepto que una persona yo la haga que tenga una ideal político si le retaco 9 millones de anuncios y 20 locutores diarios porque cuando se da la vuelta y sale a su casa ve de los 10 que conoce 5 son pobres 1 tiene todo 3 tienen un poquito 5 no tienen nada el otro es él y está jodido si de cada 10 mexicanos 5 son pobres entonces él tiene que sacar su propia conclusión solo que se ha como se dice se ha hecho lo indecible porque él sea penetrable porque el mexicano sea endeble porque su mentalidad no sea sólida y entonces dirán ay yo voto por fulano como dice mi prima porque es tan guapo y se acabó ahora yo si quiero decirles algo ayer o antier leí un periódico del norte de la república donde fue Peña Nieto y se lo digo y si ocasionalmente alguien de su campaña de su de su círculo lo escucha sería una pena casi internacional les voy a platicar a ustedes lo que narró un locutor dice y entonces se repartieron las diademas dio la idea de que como de plástico flexible o algo así que se pone en la cabeza esas diademas pregunto ¿las has visto? son de que son de plástico o de supongo yo yo creo que sí tiene que ser un material muy ligero sí muy ligero y entonces se las ponen bueno eso es para una niña de 15 años para que las chicas se pongan flores para el sarao para la fiesta para el huateque para lo kilombo no kilombo no es fiesta no creo que no es bueno para la fiesta ¿no? sí tienen un copetito negro y se lo pone el muchacho y ya tiene su diadema como copete ¿por qué? porque Peña Nieto es un joven que como cuando somos jóvenes nos peinamos y nos queda nuestro copete y se ve muy cuco muy chistoso muy chirris muy muy pícaro muy sexy digo otra palabra ¿eh? cuando uno es joven yo ¿de acuerdo? si todavía de viejo digo chín me voy a poner un ratito me voy a hacer un ratito ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí traen para enseñársela a mis amigos ahí estoy desde entonces esta fue cuando me corrieron una vez de la tela que estaba arriba de la oficina ahorita se las dan ahí tenía yo mi copete tipo Peña Nieto a ver me voy a hacer un close up aquí a esto se hace así ¿ya la vieron? ahí está ahí está ahí está ¿verdad? ahí estoy con mi copete ¿ya viste a la Lilia? si bueno ahí está mi copete pregúntame ¿quién es el cuate que está junto a mí? ¿y quién es? ¿no lo conoces? no ahorita te digo bueno ahí tengo mi copete que no ahí tengo mi copete que no con diadema de Peña Nieto bueno una democracia que hace diademas con copete para su candidato carajo yo sentiría pena la verdad sí la verdad que sí hombre que alguien le diga a don Enrique carajo no abuse que su gente no se necesita verdaderamente no sé qué para hacer tanta no perdón tanta tontería digo no me parece digno ni serio ¿cómo va a ser serio algo así? perdonen ustedes si alguien sé que donde quiera como dice en Argentina que allá vos que vos también tenés tu historia también por todas partes hay cosas así pero en fin le voy a tocar decirles de aquí esta fotografía que les muestro a ustedes alguien debe decir dime cuándo se murió Juan ¿cómo se llamaba el Papa Bueno? Juan XXIII no no Juan XXIII antes de Pablo VI antes de Pablo VI y antes de Carol Boitila había Juan XXIII y Juan XXIII era un 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 Papa que tenía cosas excepcionales tenía era hijo de campesinos él tenía una anécdota muy bonita dice mi familia Roncalli me parece no me acuerdo cómo se apellida este ha habido de todo tuve unos primos que fueron diplomáticos han vivido muy bien han vivido disfrutando de la vida y sus placeres dice y a mí me tocó la parte más triste me dediqué a la agricultura junto con mi familia y era el Papa pues quería mucho a los pobres y quería mucho a la gente trabajadora tenía un espíritu social así y se murió y yo tenía un programa laboratorio del arte a las 5 de la tarde en vivo en Telesistema Mexicano hoy Televisa y se me ocurrió se murió el Papa ¿qué hago? voy a tratar alguien que va que posiblemente hable no podía yo hablar mal del Papa además yo no no estaba no tenía yo ni idea en contra del Papa en aquel momento y de aquel Papa y entonces dije pues voy a ver alguien que todo el mundo espere que hable mal entonces conseguí el teléfono y le veré al maestro Vicente Lombardo Tolerano Vicente Lombardo Tolerano fue un sindicalista mexicano que era en 1963 ¿qué tal fue la fecha? en el 63 era considerado como un maestro del izquierdismo en México y del comunismo formaba parte de 7 7 militantes los 7 no me acuerdo como se llamaban los 7 cabritos los 7 no sé qué y este era uno de ellos muy culto muy conocedor pero segregado de todos los medios de la televisión y obvio digo de la televisión impensable pero pues para ser fiel a la política de la casa sin decirle nada a nadie le hablé por teléfono y dijo si voy digo oiga muestro no más que este dice y digo que bueno que aceptó porque nadie en la historia en los tiempos que yo que él vivió yo nunca lo vi en la televisión más que en mi programa entonces este dijo dice a mí me parece que fue un gran hombre me parece que su concepto social la defensa que hizo del que no tiene siguió los lineamientos de su iglesia y de Cristo y me parece que hay que decir cosas positivas digo pues ya estuvo yo dije aquí me voy a llenar de gloria y vino este programa a las 5 de la tarde presenté a Lombardo me parece que había 10 o 20 teléfonos en el sistema mexicano yo creo que había 10 o 12 en la entrada se bloquearon los teléfonos unos inventaban la madre otros decían que qué bueno pero era más la oposición porque tenía fama de comunista por tanto de ateo y porque bueno a mí nunca me enseñaron las llamadas pero se bloquearon las líneas a las 5 de la tarde parecería ser que el patrón estaba comiendo pues con algunos de sus invitados sus gentes en algún lugar destacado en México le llaman por teléfono y le dice dice córtenlo y sáquenlo del aire a las 5.22 entró el señor Arguelles Lombardo llevaba dos guaruras o sea cuidadores o pistoleros entonces entra el señor Arguelles que era grandote como yo y con las manos en alto se suspende la grabación por orden superior se corta la grabación y todo eso se oyó pues yo me puse pálido Lombardo todo turbado los guaruras llegaron inmediatamente se le pusieron a los lados y yo dije pues perdone maestro pero pues ya ve usted y me acuerdo que me dijo bueno finalmente que era esperable y no se preocupe señor Saldaña dijimos lo esencial que teníamos que decir y a las 2.23 se vete a la oficina del señor propietario y ahí voy a ver a Emilio pues ya que hay que decirlo entonces la tesis era esa ¿por qué lo presentaste? bueno lo presentó porque se murió el Papa primero no porque tenemos que dar noticias originalmente tratadas luego otro argumento es porque era un enemigo es en esencia un enemigo del Papa y habló muy bien del Papa y eso pues tiene más mérito desde luego y este total que decía ¿y quién quedó bien? quedamos bien ¿quedó bien tú tu empresa? porque es una empresa que se abre a la libertad de expresión quedó bien el público porque oyó bien a hablar de su Papa hoy muerto quedó bien la religión porque se dijo elogios de la religión y viniendo de un ateo pues mejor quedó bien el programa quedamos bien y quedaste bien tú y quedé bien yo todos ganamos ¿cuál es el problema? ¿y Lombardo? ah pues también quedó bien sácate de aquí desgraciado en nuestra institución no se tolera que un desgraciado comunista quede bien y ya me largué pues ni hablaras de ese argumento que me quedaba de decir perdón gracias simplemente que no quedara bien Lombardo ese era el problema ese era el problema total me tuve me acuerdo que yo ya lleno de tristeza y así cada vez que me corría como dos tres veces me iba a París ay pobrecito para consolarme era mi terapia ocupacional bueno y si es el asunto bueno todo eso salió por el famoso copete que entonces se usaba pero entonces ya queda dicho y de paso hablamos un poco de la filosofía de las comunicaciones que esas comunicaciones obviamente son las mismas que hay en la actualidad y no pueden servir evidentemente a la que no te voy a decir al desarrollo de un espíritu democrático que democracia puede haber con criterios que aún coma perduran ah no quítale la coma criterios que aún perduran lo dijo hoy un locutor lo dijo hoy pero conviene que no se nos cuele algo así no sé exactamente como dijo por eso yo elogio pues la medida tan apropiada de relegar no es que 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 se quiera tener una bueno el criterio mío sería yo incongruente al decir que haya una televisión gubernamental no pues sería dictatorial evidentemente que se coarte la libertad de expresión pero también la la libertad de expresión evidentemente que como todas las garantías que tiene el ser humano tiene un principio y un límite en méxico la libertad de expresión en la televisión ha desbordado el límite de lo tolerable el caso platanito es paralelamente a lo que estamos hablando un caso de mal uso de la libertad de expresión ni siquiera podría catalogarse como hay la libertad de degradar no existe la libertad para que yo degrade el gusto del pueblo no hay ninguna libertad que me dé patente de corso para que yo pueda lesionar la mente de los niños vistiéndome de payaso pero casi sucio no hay ninguna libertad de expresión que pueda garantizar que 24 horas sobre 24 horas yo tenga que estar oyendo las sandeces y mentiras de personas que tienen mucho interés en llegar al poder pero no tienen que lesionarme a mí tratando de engañarme y sobre todo sorprendiendo la buena fe la ignorancia la no preparación el analfabetismo funcional el analfabetismo directo y simple no puede ser no puede ser y un país donde rompemos el récord Guinness si me invitan a vestirme de zombie y 10 mil mexicanos se visten de zombies es un país finalmente endeble espiritualmente si llega el papa perdón llega un manequí lo visten de papa le cantan funeralmente lo futbolizan fíjense ustedes el surrealismo Buñuel como se llamaba el surrealista francés André André Breton Kafka Ionesco todos esos surrealistas Dalí cuya filosofía está en presentar cosas más abajo de lo real más abajo de lo que puede ser la lógica imagínense ustedes lo que sucede en Latinoamérica y consta que esto no es una crítica a México de ver el manequí del papa muerto millares de mujeres millares sí dos o tres mil mujeres y hombres claro pero más mujeres con su reboso su paño cubiertas llorando haciendo el respons y un grupo de monitores de entusiasmo le cantan al papa junto al papa evidentemente la gran charola para la limosna y le cantan al papa que le canta una porra que es una porra un cántico de fútbol coño pero que tiene que ver el papa con el fútbol ah lo tiene que ver en Roma aquí sí ese es surrealismo y digo yo pero no puede ser en ese momento no llevaba yo la cámara desgraciadamente pero dije pero que está que está sucediendo que es eso que está ahí un cuerpo muerto no pues es el papa pero no veo y hago así veo el papa bueno el manequí el incienso y un grupo de gente si la banda del pueblo y entre todos alguien que levanta las manos y empieza chiquitibuna la bimbo chiquitibuna la bimbo el papa el papa ra 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 ah no y luego otra que había Juan Pablo segundo eres el rey del mundo y luego dame una jota dame una u dame una a Juan y así y hasta Pablo ¿qué es eso? eso lo vi a tres metros lo vi y no daba yo crédito ¿de cómo es posible? fíjese ustedes lo que está unido en eso Ana Lilia imagínate tú un pueblo futbolizado saturado de fútbol muy bien nos gusta a mí me encanta ver un buen partido este un pueblo pero que utilizando el método del fútbol lo confundes con el con la el fanatismo del papa que se une con el fanatismo de Yuri que viene a Puebla a cantar las excelencias de la gran música mexicana y de los cinco conjuntos de de reggae que vienen al tajín es decir hay una tergiversación de lo valioso ¿qué es lo valioso? lo que conviene económicamente porque conviene económicamente el viaje del papa conviene económicamente el hecho de lanzar a una actrizita que canta en inglés es rubia y está muy guapa y vamos no poner la cultura de Puebla no importa métela oye pero vamos a también a presentar la cultura de de los totonacos del taquín pues se mete cinco bandas de rock and roll oye pero no tiene nada que ver no importa van a ir 50 mil jóvenes y eso es lana dinero todo está supeditado a un sistema neoliberal que está destrozando verdaderamente lesionando y erosionando el sentir y los valores de américa latina digo yo tómelo totalmente bueno y ya viste lo que dijo aquí los medios de comunicación privados quieren seguir con su poder y hacer campaña electoral promocionar candidatos poner y quitar presidentes y eso no es legítimo en la democracia lo dijo el presidente pero pero no el de méxico lo dijo el de ecuador como ves hoy me quedé asombrada de regresar al mundo de noticias y oír que todo el programa de Carmen Aristegui se la pasó discutiendo de si pueden hacer un debate los del pan qué coño imagínate yo también lo tuve que quitar en serio en serio es que le damos sobredimensionar el hecho sobredimensionar aquí editar el que edita la película y el texto informa y sobredimensionar es saturar y saturar no es informar y en México no es un atentado a la libertad de expresión es un es una medida misericordiosa para preservar la integridad del pueblo que es diferente he dicho mi querida Ana Lilia si es realmente aquí en México tendríamos que ser mucho más participativos en lo que está ocurriendo en los medios porque es un sometimiento es un control tremendo está me llama mucho la atención si de fondo lo que ocurrió hoy en el programa de Carmen Aristegui dedicar casi un programa completo de cuatro horas que informa de tantas cosas importantes que están pasando en nuestro país y en el mundo dedicarlo a así es posible o no hacer un debate entre tres precandidatos un debate un debate que fíjate en sentido estrictamente real nosotros que no pasamos a cobrar a ninguna oficina es nomás ponerlos en cartelera sí pero dime en serio quién es el beneficiado de esto yo lo primero que quiero que ver es hacer un programa y tengo dos fundamentales ideas primero mi vanidad de decir cosas que pienso y luego que lo que pienso resulte del interés de ustedes esos son los dos motivos principales porque de lo demás mi madre dinero sécate ahora si una hora se lo dedico a algo yo empiezo a sospechar no me refiero a Carmen quizá fue una apreciación o no apreciación pero el hecho de que haya tal saturación indica que es algo mercantilizado y yo lo decía yo como le decía a bromas si no lo cobro ahorita lo cobro cuando seas presidente te explico está curioso el asunto muy bien mi querida Ana aquí está la llamada ya hola don Jorge que gusto verlo y escucharlo de nuevo por Radio Hablo TV saludos preciosa misi misi 999 que serán sus medidas no no puede ser no 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 se ve muy guapa en su avatar saludos bueno mi querida Ana Lilia damos las gracias órale si porque tenemos mucha gente mire bueno por la nueva república al calor político open magazine jóvenes con orona morena ciudadana en su blog la patria es primero la gaceta punto org le mandamos un saludo a la licenciada Eva Varona y al señor David Varona Fuentes son la expresión profesional de la justicia en Veracruz estamos viendo como el horario de retransmisión del noticiero de David Varona también pues a los las gentes que están en las radios de pues el continente me informaba César Hernández que ya va a salir también por la radio del sur y todo el circuito de radios de PDVSA me mandó pues una lista larguísima de radios Red Puente Sur ya salimos ahí también nos comentaba también que Radio Guacho de Honduras repite a las 21.15 horas si si yo lo oí ayer a todos los años también nos pasa en vivo ahorita está en vivo les mandamos un muy cordial saludo a su audiencia esta red la red Puente Sur TV tiene 32 sitios de internet también están retransmitiéndonos en 105.3 FM del Carmen Montevideo Uruguay si el 10.15 AM Radio Guacho de Tegucigalpa Honduras Amanecer FM 92.7 de Antigas 107 13 FM de Argentina fíjate ya está Fernando Buenavada ya nos debe escuchar hay que decirle Radio Daniel Guilieti corresponsales del pueblo y bueno otros están también acomodando su parrilla Radio 26 de Julio de Argentina en Ecuador Carrusel Supercalle el Telégrafo y la Prensa las cuatro radios incautadas bueno Puente Sur Chile y en Nicaragua también y bueno van a le decía César que van a viajar a Managua y también van a amarrar los acuerdos para la transmisión que bueno agradecemos muchísimo a todas las radios que se están integrando haremos un esfuerzo por mejorar tanto la calidad de radio como la de televisión y mi garganta ah también faltó 101 3 Radio Negro primero y próximamente Puebla que es territorio enemigo vamos a entrar a que el poder el poder político el poder ciudadano mucho gusto Ana y a todos los chates buenos días gracias Saldaña muy buenos días chau